Y ahí salió la idea de este show trágico, justamente en una sobremesa, en la cual empezamos a hablar sobre un fan mío que había muerto y me había regalado la familia una corbata, y a él se le había muerto un fan, también empezamos a hablar en la sobremesa de cosas muy trágicas. A mí se me había muerto un perro, hemos tenido que sacrificar a un perro, y se hizo una canción muy triste sobre eso, y entonces un poco lo empecé a cantar, y él lloraba, y yo también. Yo me iba a comprar un traje para un casamiento. Exacto. Me acuerdo que es una tragedia también, en el sentido clásico. Bueno, tuviste que ir a un casamiento. Tener que ir a un casamiento es una tragedia. ¿Y por qué te viste tan obligado, Nancy? Porque, viste, cuando estás recién en pareja, muy, muy flamante. Hay que sumar un par de puntos. Hay que sumar puntos porque se casa a alguien del otro lado, después ya de los 3, 4 años no vas más. Ya no voy más. No, pero al principio de una relación con una mujer hay que ir al casamiento de un amigo, una amiga. Entonces me compré un traje y justo le decía, mirá, yo tengo un traje. ¿Vos tenés? Sí, yo también. La corbata me la regaló un fan muerto. Y así empezó, hablando de trajes y de tragedias. Y dije, ¿vamos a contar cosas horribles de traje?